ahí andamos enseñándonos a cortar diferenciales como es que puede pasar que luchemos a perder y compramos otro como ven ahí va para más rápido ya luego les mando un vídeo estos se cortaron estos son los que se van a eliminar y esa pieza va a ir ahí para que quede a 127 centímetros